Hola amiguitos, soy Irene, hoy os voy a presentar la Santa Princesa de Disney, recordad darle a like, suscribiros y al final de los videos os voy a poner a vista de las Santa Princesas y la oficina, espero que os guste. La historia de Ariel En las profundidades del mar, vivía una sirenita llamada Ariel. A ella le fascinaba explorar su mundo submarino junto con su amigo Flounder, pero soñaba en vivir en la superficie. Ariel siempre estaba en busca de tesoros de humanos. Cuando ella y Flounder encontraron un objeto raro y con púas, nadaron hacia la superficie para ver a su amigo Scuddle. El papá de Ariel era Tritón, el rey del mar. Él creía que los humanos no eran de confiar. Cuando Tritón se enteró de que Ariel había subido a la superficie, le prohibió que volviera a hacerlo. Y para hacerse orarse de que lo obedeciera, asignó a Sebastián como su chaperón. Pero Ariel siguió subiendo a la superficie. Una noche, una terrible tormenta azotó en el mar. ¡Ariel y Flounder vieron a un príncipe caer de un barco! ¡Debo rescatarlo! Gritó Ariel. Ariel llevó al príncipe Eric a la costa y le cantó una canción. Pero regresó al mar antes de que él se despertara. El príncipe Eric solo logró ver a Ariel por un segundo. Pero supo que nunca olvidaría esa linda voz. Con ansias de ver al príncipe Eric una vez más, Ariel aceptó darle su voz a la bruja del mar, Úrsula. Con propósitos malignos, Úrsula creó un hechizo. Y convirtió a Ariel en humana. Pero si el príncipe Eric no besaba a Ariel antes de la puesta del sol en el tercer día, volvería a ser sirena. O aún peor, el mar le pertenecería a Úrsula. Cautivado con su belleza, el príncipe Eric le mostró su reino a Ariel. Ariel estaba fascinada por estar con el príncipe fuera del mar. Pero el tiempo pasaba y no se habían besado. Para evitar que el príncipe Eric se enamorara de Ariel, Úrsula se transformó en una bella joven llamada Vanessa. Quería hacer que Eric se enamorara de ella, en vez de Ariel. Como Vanessa, Úrsula usó la voz de Ariel para hechizar al príncipe Eric. Ariel le hizo creer que estaba enamorado. Tan enamorado que hasta se iba a casar con Vanessa. Ariel perdió su verdadero amor. Justo antes de la puesta del sol en el tercer día, Scuttle descubrió que Vanessa era en realidad Úrsula. Y se apresuró para decirle a Ariel. Mientras Sebastián fue a buscar al rey Tritón, Ariel y Flounder fueron al barco del príncipe Eric. Con la ayuda de sus amigos, Ariel logró detener la boda y recuperó su voz. Cuando se rompió el hechizo, Eric se dio cuenta que Ariel era su verdadero amor. Pero ya era demasiado tarde. Ya había anochecido antes de que se pudieran besar. Ariel volvió a ser sirena. Y quedó bajo el control de Úrsula. Para rescatar a su hija, el rey Tritón le dio todos sus poderes a Úrsula y se convirtió en su prisionero. ¡Ahora el océano entero es todo mío! Gritó Úrsula. Mientras Úrsula crecía para mostrar su poder, el príncipe Eric saltó a un barco viejo. Encajó el bauprés astillado a través del corazón de Úrsula. De un solo grito, la bruja del mar desapareció entre las olas. Sin Úrsula, el rey Tritón recuperó sus poderes. Notó el amor que Ariel sentía por el príncipe Eric y le concedió su más grande deseo. ¡Ser humana! Ariel y el príncipe Eric se casaron y vivieron felices en un castillo a las orillas del mar. ¡Fín! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.